Cientos de familias de Masaya llenaron de alegría verde las calles de la ciudad de las flores con una caminata que respalda la victoria obtenida gracias a dios al ardo trabajo del ejército de nicaragua bomberos y el apoyo brindado por las hermanas repúblicas de méxico el salvador y honduras además el valioso apoyo de los comunitarios para extinguir el incendio en nuestra reserva biológica indio el maíz nosotros como masayense como juventud sandinista como movimiento ambientalista celebramos este gran logro y respaldamos los grandes esfuerzos que realizó nuestro comandante y la compañera a través de las instituciones y los medios correspondientes para poder lograr este gran sueño que es responderle a la población desde todas las necesidades responder a la madre tierra salvar nuestra madre tierra primero darle gracias a dios porque se controló ese incendio llamó a la población que cuidemos el medio ambiente los bosques naturales si votamos un árbol tenemos que sembrar otro para que así la naturaleza y el medio solar no nos perjudique a nosotros los humanos con bailes y coloridas pancartas tradicionalistas el consejo de anciano y juventud sandinista caminaron por las calles de la ciudad en amor a nicaragua dando al pueblo a continuar reforestando no sólo nuestra reserva biológica también escuelas y parques les informó desde el departamento de masaya carla sáenz padilla multinoticias 10 10 10 11 Gracias por ver el video.